Mi pequeño hermano cumplía ese día 9 años y yo ya tenía 17. Para su fiesta de cumpleaños enviamos invitaciones a sus compañeros de la escuela, a algunos vecinos y a nuestros primos. Mi madre se hizo cargo de todo, la comida, la decoración, las bolsas de dulces, el pastel, los inflables en el patio. Yo invité a unos cuantos amigos para que me ayudaran a pegar algunos adornos y a limpiar el patio, ya después se quedarían a comer algo y escondidas nos íbamos a emborrachar. Llegaron los primeros invitados y se fueron acomodando poco a poco en las pequeñas sillas de colores que mi madre había rentado. Las mamás y los papás de los niños ya estaban bien instalados en la sala con copa en mano. Mis amigos y yo estábamos cuidando la puerta y dejando entrar a los que conocíamos, a los que traían regalo y a los que venían con invitación. Cuando de pronto vimos entrar a un payaso. Su maquillaje era tétrico, todo en él era extraño más bien. Su traje amarillo con puntos rojos parecía haber estado mucho tiempo al sol. Además olía raro. Se dirigió a la sala, habló con mi madre y lo vimos subir por las escaleras hacia el baño del piso de arriba. En ese momento, uno de los niños tiró una cadena de globos que mis amigos y yo dedicamos demasiado aliento en crear. Eso nos distrajo y nos olvidamos de todo. La fiesta se desarrolló con normalidad entre canciones infantiles, bocadillos, juegos y actividades recreativas. Después de un rato, salí de nuevo con mis amigos al patio a juntar los hot dogs que habían quedado y para divertirnos hasta la medianoche, planeábamos echarle alcohol al agua de Jamaica e irnos a encerrar a mi cuarto. Nos pusimos a hacerlo cuando uno de mis amigos señaló hacia la ventana de mi habitación. No lo oímos pronunciar ni una palabra. Solo se quedó inmóvil, apuntando con el dedo índice hacia el primer piso. La ventana de mi habitación estaba abierta de par en par. Al principio no sabíamos que había llamado la atención de mi amigo, pero casi inmediatamente vimos al payaso asomarse, tomar la manija y cerrar la ventana. Había olvidado por completo que el payaso subió al baño y nunca bajó, y por lo tanto no había dado su show. Corrí alarmado con mi madre y le pregunté por el payaso. Ella también lo había olvidado. Me dijo que sí lo había visto, pero no había hablado con él, y también me dijo que ella no lo había contratado. Alguien te observa en la oscuridad, presenta. Fiesta de cumpleaños. Subí corriendo por las escaleras hacia mi cuarto. Cuando estaba en el pasillo, vi la puerta cerrarse. Y se puso el pasador. No tenía a la mano la llave. De hecho, nunca la cargaba. Mi puerta la mantenía siempre sin seguro. Si mi madre no tenía una copia, iba a tener que tirar la puerta a patadas. Di la media vuelta y recorrí el pasillo de nuevo. Iba a dar el primer paso para bajar las escaleras cuando oí que se quitó el seguro de mi puerta y esta se abrió. Sentí temor y ganas de salir corriendo de ahí. Pero era mi habitación, y si yo no acudía a revisar, nadie lo haría. Dejé la cobardía a un lado y fui hasta ahí caminando despacio. En el patio, la música sonaba a un volumen alto, por lo que no tenía la oportunidad de escuchar algún ruido que delatara la presencia o la aproximación de cualquier persona o cosa dentro de mi habitación. De pronto, se apagó la luz del pasillo, la luz de las escaleras, la luz de toda la casa. Se detuvo la música. Era un apagón. Todo quedó en completa oscuridad. Regresé sobre mis propios pasos hacia la escalera y bajé uno a uno los escalones que tenía memorizados. En el patio, los globos comenzaron a estallar entre gritos de espanto de los niños que corrían hacia todas direcciones. Los papás y las mamás salieron de la sala a buscar a sus hijos con los flashes de las cámaras de sus celulares. La casa se vació en minutos. La fiesta había llegado abruptamente a su fin. Las amarillentas luces de la calle iluminaban débilmente el patio. Las mesas estaban volcadas a los lados. Ya no quedaba ni un solo globo. El pastel estaba embarrado en el pasto y al fondo el castillo de aire poco a poco se fue desinflando. Todo en conjunto me daba una fúnebre y silenciosa impresión. Nunca supe cuándo se retiraron mis amigos, pero en ese momento necesitaba que al menos alguno de ellos me ayudara a recoger todo ese desastre. Mi casa y la casa de al lado eran las únicas sin luz. Caminé hacia el inflable para desconectarlo por si regresaba la energía eléctrica cuando vi que alguien quedaba al interior de ese castillo. Mi reacción fue de sobresalto. Por mi cabeza no había transitado la posibilidad de que algo espantoso estuviera dentro de las lonas que conformaban ese juego infantil, por lo que me acerqué peligrosamente. No era la figura de un menor. Claramente distinguía a un adulto hincado. Casi podía oír su respiración. Esa persona o cosa se comenzó a levantar lentamente. En ese instante había empezado a notar la diferencia entre las clases de miedo que había experimentado en mi vida. Pero estoy seguro que viendo de cerca al ente que se alzaba frente a mí, los miedos estaban en definitiva experimentándome a mí. Una macabra risa resonó al interior del inflable de plástico. Sentí ganas de gritar pero no pude. Frente a mi mirada atónita, la figura se desvaneció. Las lonas se hundieron hasta el piso y quedé solo y muy asustado. Caminé un paso hacia atrás y choqué con algo que me tomó de las piernas. Era mi pequeño hermano que estaba igual o más asustado que yo. Entre sollozos me pidió que lo acompañara a la cocina. Me dijo que había visto un payaso frente a la estufa. En definitiva yo no tenía ni las ganas ni el valor de ir a comprobarlo. Pero seguramente mi madre estaba desmayada en su cama después de tantas copas y no había alguien más que cuidara de mi hermano. Lo tomé de la mano y caminamos, guiados por la luz de mi celular, hasta la cocina. Toda la casa se encontraba en penumbras, pero algunas partes estaban más oscuras que otras, ya que del exterior se colaba algo de luz que mostraba un poco el camino o que iluminaba ligeramente la sala, pero la cocina si era una boca de lobo. Apunté el pequeño rayo de luz hacia la estufa. Nada. El refrigerador, luego la tarja. Solo hasta que vimos hacia el piso encontramos una caja de regalo. A mi hermano no le causó la más mínima impresión, pero yo estaba helado. La envoltura tenía el mismo diseño que el traje del payaso que había visto en la tarde. Mi hermano corrió a agarrarlo y lo abrió de un violento arañazo. Adentro no había nada. Eso decepcionó un poco a mi hermano y a mí me tranquilizó bastante. La luz volvió a los pocos segundos, pero yo ya no iba a regresar al patio. Cerré la puerta de la casa y llevé a mi hermano a su habitación. Pasé al baño a lavarme los dientes y me fui a mi cuarto. Me recosté en la cama con el celular en la mano y me puse a revisar el Facebook, en espera de recibir las primeras felicitaciones por mi cumpleaños que se celebra un día después del de mi pequeño hermano. Estuve 20 minutos perdiendo el tiempo cuando de pronto oí que el espejo que estaba a mi izquierda colgado en la pared fue golpeado fuertemente. Dirigí de inmediato la mirada hacia él. Tenía escrito, con maquillaje rojo, la frase, Felices 18. Justo acababan de dar las 12 de la noche. Si te gustan nuestros relatos, no dudes en compartirlos, así como también suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Esperamos tus comentarios. Alguien te observa en la oscuridad. Gracias. 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 Gracias.